¿Qué es el Hospital Virgen de la Risaca? Me llamo Juan Ramón Jimeno, soy cardiólogo del Hospital Virgen de la Risaca. Llevo ya más de 20 años trabajando en este hospital y me dedico a la cardiología. Inicialmente siempre me ha interesado desde estudiante el tema de la genética y dedicado a la cardiología la genética cardiovascular, que ha sido en lo que me he formado. Me formé aquí, me formé en un centro en Inglaterra y a partir de ahí creamos una unidad que es una unidad de referencia nacional, acreditada desde hace ya 7-8 años y recientemente acreditada a nivel internacional como una de las tres unidades españolas en una red internacional de enfermedades raras cardíacas. Mi interés dentro de estas enfermedades, estas enfermedades genéticas cardíacas son enfermedades que afectan a gente joven, a todas las edades, pero que afectan a gente joven y que pueden ser causa de muerte súbita. Afortunadamente no es muy frecuente, pero sí son las causas más importantes de muerte súbita en gente joven. Gracias. 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 Gracias.